Hola, buenas chavales, ya estamos aquí Un nuevo vídeo de FIFA 15 Y bueno, esta vez en otro pack opening Que ayer pues os comenté eso, que cada mil likes Abriría 10 sobres de estos De TOTS, ¿no? Quería enseñaros primero que nada Los jugadores que me han tocado Porque he abierto algunos sobres más, que no puede ser conmigo No, no puedo parar, es que Llevo una enganchada a esto, que es increíble Pero bueno, me ha tocado Belarabi, Otamendi No es TOT Pero bueno, es Yif, ¿no? Que también mola Bastante, que tenía ganas, ya lo dije Ayer, que es uno de los que más ganas tenía De que me tocara, aparte Pues porque es del Valencia Bueno, Sakiri este Tuve un problema con los 3 millones esos de monedas Ya os comenté, pues Me desaparecieron los 3 millones Y entré a los jugadores y tenía Dos como este Y pues vendí uno y recuperé algo Lo probé y me moló bastante Porque es que tiene 90 De ritmo, de regate El tiro y el pase también lo tiene bastante bien Y me moló bastante Así que me lo quedé Pero después me ha tocado Este Wijnaldum No sé pronunciarlo muy bien Pero es héroe Así que eso sería todo Estos dos son los que me tocaron Así que vamos a darle caña Y a ver si sale alguno que otro más Venga, pues vamos allá Primer Sobre A ver si nos toca por lo menos uno más De momento voy a abrir 300.000 monedas Porque lleva 2.000 likes el vídeo No sé cuántos pillará de momento Pero lo he subido Pues hace unas horas Y ya lleva 2.000 Así que seguramente pille bastantes más Pero vamos a ver Bueno, a ver si no la lío esta vez Porque me dijisteis eso Que vendí A... A bait A ver Vale Que valía una pasta Que no sé si valía 40.000 O una cosa así Era de plata Así que Vamos a ver Porque ya no me fío Es que claro Ahora ya no me fío Pero bueno Lo que voy a hacer es Para ir un poquito más rápido Vemos lo que toca y eso Y ya me salgo Y los descarto Y todo eso Para ir un poquito más rápido ¿No? Porque si no es que se larga demasiado el vídeo Venga A ver A ver que toca Vamos Yo con el Otamendi este Ya me conformo La verdad que Ha estado bien Ha estado bien Vale, pues vamos allá Lo que voy a hacer es eso Mirad los jugadores que me dan Y eso Y mientras descarto Y todo eso Pues lo quitaré ¿No? Para que no estéis ahí Pues media hora Viendo Como elimino Y todo eso Madre mía Lo veo mal esto Venga va Vamos a ver Si hay algo en este Que No puede ser Por lo menos Algún jugador así normalito ¿No? Que El de antes Si que ha sido bastante malo Bueno Tiene bastante ritmo Lo que voy a hacer es descartar rápido En vez de De estar ahí media hora Como ya no quiero Tarjetas de estas De entrenamiento Y todo eso Lo que voy a hacer es descargar rápido Y bueno Si no veo a nadie así tocho A ver Nada de nada Esto no puede ser Así que Vamos a ir un poquito más rápido Estaba en 2.200.000 Vamos a ver Que quedan unas cuantas aún Danilo Vamos De este si que Seguramente saque un poquito más A ver este No perde muy bueno Así que Vale Nos quedamos con Danilo Vale Vamos a ver Madre mía Tío Uf Este si que es malo Vale Nada Fuera Bueno bueno Vamos Vamos a ver Que no puede ser esto A ver si nos toca Yo que se Marcelo Esta también Ya ya toreé En NIF Que también molaría bastante Que me tocara Tiene 88 de media Este ya lo tengo Pero de este si que voy a sacar Un poquito más Así que Vamos a meterlo Por aquí Y lo otro Descartamos Venga Así por lo menos Voy un poquito más rápido Porque tampoco necesito Pues Tantas cosas Ya tengo Lo menos 300 o 400 Tarjetas de esas Mateo Vamos A ver Vamos Vamos Tiene que venir ya No voy a mirar Que el otro día me dio Bastante suerte Toma ya Joder es que es flipante Cada vez que no miro Toma A paz Madre mía A ver que vale Wow Madre mía 280.000 A 420.000 Flipa Vale Lo mandamos al club Pero rapidito A ver que más hay Joder La primera que lo hago Es que siempre me funciona Tengo que hacerlo más Que no puede ser No puede ser esto Vamos a ver Lo haré No todas las veces Porque sé que no vas a ir siempre Pero Cada No sé 4 o 5 No miro Porque Es eso Siempre Siempre que lo he hecho Por lo menos me ha tocado Dos o tres Tres veces Tres veces ya Todas las veces que me ha tocado Me parece que no estaba mirando A ver A ver que hay por aquí Fuera Vamos Vamos Ha estado bien Ha estado bien No llevamos casi A ver No llegamos a 150.000 monedas aún Y ya ha tocado el ba No va mal esto Vamos A ver Cuantos que no tengo Vale No me interesa Vale Me quedo con esto Simplemente Y fuera Vamos Siguiente Venga Joder Ya estoy contento Ya Ahora ya Que venga lo que Dios quiera Que ya me da Bastante igual Mientras tenga este Hombre Me molaría el Martín y Cici Ayer jugué un partido De estos A ver que si Me pongo a hablar Seguro que se me pasa Alguien por aquí Vale A ver Ayer pues Topé con un equipo Que llevaba De la liga portuguesa Llevaba el Martínez este Y era flipante Lo que tiraba Pero sin Sin ser Top de estos ¿No? Así que Yo no sé Vamos Yo no sé lo que tirará Ese hombre Pero tiene que ser increíble Vale Me quedo con estos dos Y ya está Es que así voy más rápido Simplemente Voy a quedarme con tarjetas De estas Las demás ya No las quiero Así voy por lo menos Un poquito más rápido Que si no Si me tiro ahí media hora Vamos 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 Otro Vamos a por otro Venga 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 No No debería de haber mirado Este es bastante malo ¿No? Parece A ver Vamos a por el siguiente Venga A ver A ver Si toca otro Vamos Marcelo Martínez O quien sea Pero azul No miro Joder Pues no está mal Este 80 de ritmo 86 de regate Vale Me lo quedo A ver Que más hay por aquí Arteta A ver No miro No miro Que tiene que salir Tiene que salir No puede ser Esta no ha funcionado Estamos llegando A las 200.000 monedas Vamos Y ya ha salido Pues uno de momento Así que A ver A ver si sale algún otro Vamos Vamos No quería mirar Esta ya Llego tarde Llego tarde Vale Este que Me lo quedo Venga Siempre suelo quedarme Los de plata Pero es que El de ayer Se me pasó A bait Se me pasó Pero completamente Este no me No me lo va a comprar Ni pite Vamos 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 Tiene que salir otro Ahora si Vamos Vamos No miro No tío Caballero Vamos 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 Poco de suerte No miro No miro Es que Si lo hago tan Seguido No me sale bien Dos santos Uh Vale Me lo quedo Me lo quedo Joder No veas Vale Nos quedamos Joder Cuatro tarjetas De estas A ver Quien más hay por aquí Torres No creo que Me lo compren por mucho Así que nada Fuera Ya tengo bastantes Vamos Venga Siguiente A ver A ver si sale Esta voy a mirar Que si Lo hago Eso de De no mirarse Tan seguido No me salen Bueno Vale El de artista Me lo quedo Y Fuera Venga Vamos a ver 250.000 ya casi A ver Tiene que salir otro ya Tiene que estar al caer Vamos Vamos No tío Vale Me quedo esto Y fuera Vale Vamos allá Venga A ver Dime que está ahí Dime que está ahí El Martínez este Por lo menos O el Marcelo Marcelo me vendría Bastante mejor Porque Martínez Otra vez Tío Siempre me toca este A punto de llegar A las 300 ya Va A ver Joder Como tarda esto Madre mía Vamos Madre mía Que no sale nada Dos más Y llegamos a las 300 A ver Pulsado Vamos 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 ¿Por qué no va? Joder Cada vez le cuesta más Venga 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 No miro Esta sí Esta sí No tío Joder Siguiente El de los 300 Abro este Y ya Pararé Y ya Dependiendo de los likes Que tenga el vídeo Pues Seguiré abriendo Así que Vamos a ver Es el último No miro No miro Tiene que estar ahí Vamos 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 Otra vez Tío ¿Cuántas veces Se ha tocado este? Madre mía Vale Me la voy a jugar Voy a abrir Cinco más Como seguramente Pille Pues A ver 2500 likes Porque ya lleva 2000 Y lleva pues Tres horas el vídeo Como mucho Seguramente llega Así que voy a abrir Unos cuantos más Bueno Bueno Vamos 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 Joder ¿Qué? El ramos este ¿Qué? A ver Este parece bueno No es muy bueno Vamos 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 El tercero ¿No? Me parece que es Venga Montari Ula Este si que corre Vamos a ver Vamos a ver Tiene que caer otro Macho No puede ser En el anterior vídeo Cayeron Dos Con medio millón Bueno Bueno Nada Fuera Venga Siguiente A ver Este si que sería El último ya Así que A ver si Por lo menos Se da cuenta El juego De que es el último Vamos Vamos Si señor A ver que vale este No tiene mucha media De la liga rusa 20.000 30.000 Tío Joder Me tocan los más malos Siempre Dentro de lo que cabe No está mal Pero joder Tengo que hacerme un equipo Solo de IF Y Y de estos De héroes Y todo eso Bueno Ay Se me ha pasado Da igual Va Abro 5 más 450 Ya no sé Los likes que serían Pero da igual Los abro Los voy a abrir igual Así que Es que no puedo parar Si me tiraría aquí Dos horas más Si tuviera Cinco millones más Ahí que estaría Menos mal que Se están a punto de terminar Y ahora valen El doble O más caras De lo que estaban antes Es flipante Vamos Lucas Vamos Venga 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 Vale Tiene un punto más Me parece Del que tengo yo Porque El que tengo yo Creo que tiene 82 de media Vale Fuera Vamos En Sánchez Ya me pasó Madre mía Tío Que no puede ser Que malos 400 Ya van 400 monedas No puede ser No puede ser Dios mío Se me va de las manos Esto Este que Wow 86 de Este tiene que ser Este si que es bueno Este si que es bueno Vale Te vienes para el equipo Vale Vamos allá Vamos 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 Ven a tía Otra vez Vale Este ya lo tengo Pero de este si que sacaremos Un poquito más Me quedo con esto también Ya de paso A ver Donde estás Uff Y de este también Vale Los dos Venga Fuera Vamos Vamos Ya se me está pasando Se me está pasando No se cuanto llevo ya 400 Vale Voy a abrir Medio millón De momento Mirallas Vamos De este también Supongo que Sacaré un poquito más Bueno No se No se yo A ver Vamos a ver Vamos 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 Joder De este No Pasando A ver Me quedo con esto Y Eh Mira quien está por aquí Vale Voy a ponerlo En el mercado A los dos Vale Venga Estaba ahí escondido No se veía Vamos 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 Que quedan 3 o 4 Ya solo Venga Tiene que tocar otro Otro por lo menos Vamos Es que Si miro No toca Si miro No toca No puede ser A ver que hay por aquí Escondido Vamos con el siguiente Vamos Este si que no miro Que están ya En los últimos No tío Y este que 81 de física Nada Nada de nada Madre mía Que malo chaval 34 y 37 7 de regate Es defensa Pero Joder Si no corre 3 3 3 sobres más Vamos 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 No miro No miro Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Terry Bueno Sacaremos un poquito De este Supongo Porque últimamente No me dan nada De los que vendo Vale Fuera Joder No puede ser No puede ser Vamos Dos más No miro Es que no quiero mirar Porque Es que me ha funcionado Es que no puede ser Es que me ha funcionado Casi siempre Vamos No tío He visto el if Pero es el mismo De antes Tío Joder No puede ser Vale Vamos a poner a Martins También a la venta Tío no Es que no puede ser Tengo Tres if Como mucho Me parece Bueno El saquí y este Lo que me pasó Con los Con los millones Esos Pero ese No cuenta Ese no cuenta Tengo tres Y me he tocado Repetido Me han tocado dos Es flipante Que no hay más O no entiendo yo Que pasa Vamos No miro No miro Es el último Del medio millón Vamos William Vamos De este sacamos un poquito También No ha tocado Gran cosa Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Ha tocado pues El va De momento Que más o menos Vale Lo que nos hemos gastado ¿No? Medio millón casi Bueno Si lo compran ya Que a ver Quien lo compra ya ¿No? Seguro que empujan Y se lo llevan Por el mínimo Con la suerte Que tengo Pero bueno Por lo menos Ha tocado uno Y El if este Dos veces Que vale Pues eso Veinte Treinta mil Me parece que era Venga Vale Voy a darle Diez más Diez más Que no puede ser No puede ser esto Es que no puedo No puedo parar Vamos Tiago Vale Rápido Y hago lo vendo Monedas Vale Vamos Diez más Eh Hasta mil seiscientos Venga Es que Es que no puede ser No puede ser Es que no Es que se me va de las manos Esto eh Ay dios mío Vamos Quiero otro Es que quiero otro Que sea más caro Es que Hay que son Mogollón de caros Pero esos no tocan Seguro Seguro Que con la suerte Que tengo Me toca Otra vez El El va Este El que ya me ha tocado Seguro Vamos Vamos No miro No miro Serano Bueno Uh Y este ¿Cómo corre tanto? Dios El Yaya También me molaría mucho Que me tocara Porque me iría bastante bien El equipo Miño Bueno Este no No veas Como corre A ver Me mola muchísimo Este tío A ver Venga Vamos 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 No miro No miro Es que No puede ser No puede ser Tiene que tocar otro Eh Casi no lo veo A ver A ver ¿Quién era? Madre Como corre Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ramos Este Vamos 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 ¿Qué pasa? Ah Vale Tubers Vamos Bueno Por lo menos sacamos un poquito de este también Bueno chicos Pues iba a grabar algunos sobres más de estos Pero he visto que acaban de sacar pues estos Que son 25.000 monedas cada uno Van tres únicos Y 10 de oro Pero son todos jugadores Así que vamos a ver si hay un poquito más de suerte Y nos sale Alguno que otro ¿No? De estos tochos Así que nada Vamos con el primero Venga En total será pues 600.000 me parece que había abierto Más ahora pues medio millón Así que un millón y pico Vamos con el primero Venga tío Venga Va este me lo quedo Me parece bueno Por si acaso vale dinero Que después No veas Ahí cada uno Vale Estos fuera Venga el primero la verdad que no ha sido muy bueno Vamos a ver los siguientes Venga Vamos allá Son 20 solo Así que tiene que haber alguno aquí dentro Lo digo yo ¿No? ¿En serio? Madre mía Ya está este tío Que es más lento Vale Fuera No quiero nada Vamos a ver Vamos a ver si toca algo Que no puede ser esto ¿Eh? Debería de salir algo Son todos jugadores Así que alguno tiene que haber Digo yo Venga tío Un cachondeo Esto no puede ser A ver si me tocan más en los otros Que en estos A ver Este si que voy a dejarlo en el Vale Y este Me lo quedo Venga Por si acaso Que estos de plata No me fío No los conozco Entonces también Es jugársela ¿No? Si los descartas Vamos Vamos a ver Venga 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 Venatia Venatia tío Lo he vendido antes A Venatia por 600 me parece Si llegaba Es increíble Que me lo hayan comprado Vale Este me lo quedo Por tan poco A ver Voy a quedarme a los Bueno si Los meto ahí Vale Y vamos con los siguientes Es que hay veces Que te los compran Por menos de lo que te dan Y son Más o menos buenos ¿No? Vamos a ver Que está mi perra por aquí Que no para de un lado Para otro Y se le escuchan las patas Vale Vamos con el siguiente Venga Vamos allá A ver si tengo que cogerla Y grabarme con ella Porque esto no puede ser No puede ser Guatín Este no es el El bueno Bueno Nos lo quedamos De todas formas Está el Lennon por aquí Este si que sacaremos Un poquito más Digo yo Vale Vamos Que no puede ser Los últimos 10 Los grabo con Con mi perra Que la tengo aquí A mi lado Y a ver si da un poquito De suerte ¿No? Que en En el advance Si que Guaín Vamos 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 No tocan Los tots Pero bueno Por lo menos Pero mira que malos todos Tío Pero esto que es Bueno A ver si Si toca alguno ¿No? Que no puede ser Venga Los 10 Eso Lo grabo con mi perrita Y a ver si me da suerte Que en el advance Si que alguna vez Si que he dado suerte ¿En serio? Flipo Vale Fuera No quiero nada Aquí por lo menos Como no tengo que pillar tarjetas Tampoco pierdo tiempo Venga Vamos 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 No miro No miro No miro Nena Terry otra vez Tío Hola Y este A ver lo que vale Que corre mucho Bueno Me lo quedo Va Estos siempre van bien Vale A ver Vamos a poner a Terry Por si acaso sacamos un poquito más Pero es que últimamente Me los compran por super poco Los pongo Eh En 150 Que a partir de 150 No Que puede empujar Y si que se los llevan tirados De precio Vamos Tío ¿Qué hago? No toca a nadie Venga Me lo quedo también Vale Tengo que pillar más espacios Que he visto que me lo habéis dicho Más espacios para Este que Nada Más espacios para La lista de transferibles Estos A ver Uno más Uno más Va Uno más No miro en el último este Vamos 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 Que salga alguien No tío A ver Puede ser Venga Me lo quedo Es que Hay muy pocos Yo creo que son mejores los otros Mmm Vale Este vamos a dejarlo por aquí Y a este también Seguramente saque un poquito más Bueno chicos Pues vamos allá A ver si nos da un poquito de suerte Eh nena A ver Púlsale A ver si puedo con una mano solo Me da a mi que no eh Me da a mi que no Pucha Dios ¿Qué has hecho? Vamos Eh Espera Otra Vamos Le ha dado Le ha dado Venga Azul Azul eh De los azules Vamos nena Otra vez este tío Me ha tocado por lo menos Tres veces ya Encima no me dan casi por él Así que Se va Nena Ahí 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 Vamos Dame suerte Dame suerte Vale Voy a dejárselo preparado Porque es que si no A ver Ahí Y ahora tú Vale Vamos 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 nena Martínez Martínez En serio No es normal eh A ver que este de plata Tiene pinta Tiene pinta de ser potente Si 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 Este si Un poquito más de Los normales No se que he hecho No se que he hecho Vale Este también Lo meto por ahí Venga Joder es que Joder como pesa Se me cae Vale Se lo dejo preparado Venga Venga Ahí 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 Vamos No Vamos 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 nena Vamos 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 Un tot Tío en serio Es que no es normal Que sobres más malos Valen la pena A vosotros Estate quieta Que te caes Estate quieta Ay que le he pulsado yo Vamos nena Vamos 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 Ahí encima Es chetao De estos Que tiene más puntos Porque si no Si que lo tendría Mola 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 Vale Me lo quedo Vamos nena Que ya he tocado Uno bastante bueno Creo que es de lo mejor Que ha salido Venga nena De estos sobres Si De estos si que Ha sido el mejor Vamos nena Vamos 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 Nena 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 Oh Bueno A lo mejor sacamos Un poquito de eso A ver Tirando cosas Nena Vale Nos quedamos a este Y a este También lo vendremos Porque seguramente Saquemos un poquito Vamos Que tiene que tocar Uno azul Ay Que le he pulsado yo Otra vez Vamos nena Vamos Vamos nena No tío Qué sobres más malos Increíble Es que claro Al ir Tres únicos Solo Ya le he pulsado yo Otra vez Benzema Bueno Algo es algo Ya lo tengo Pero bueno Este me lo quedo también Vale Y Benzema Vale Lo dejamos por ahí también Ya le he pulsado Ya le he pulsado Nena Que no estás atenta Que no puede ser Vamos 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 Como corre ese No Lo tengo Pero Este no ¿Quién era? Este Vale Lo dejamos por ahí Vamos Este sí que es el último No voy a mirar Tranquila 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 Que ya está Que queda uno Que queda uno Dame suerte Dame suerte Vamos nena Vamos 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 Se está apoyándose en la mesa Vamos nena El último No miro No miro No miro Me cago en todo Que no me ha tocado ni uno Veinte sobres de veinticinco mil Y no me toco Flipante eh Es flipante nena Ni contigo eh No me has dado suerte Vale Lo que vamos a hacer Va a ser Abrir A ver Uh 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 Oh no Que he hecho Que he hecho A ver ¿Quién está por ahí repetido? Vale Que te caes nena Que te caes Lo que voy a hacer Es abrir hasta el millón Hasta quedarnos con un millón De estos A ver Es el primero que abro Como toca algo Vamos nena Dale 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 Esta Esta Que no puede con ella Vamos Mírala Mira, mira, mira Mira el azulito Mira Vamos Vamos Ya tengo la negra Tengo la negra ya Ya no No me sale nena A ver que hay por aquí escondido Nada de nena Vamos Flipante eh Tocaba ahí El ba este Y ya está De los De los tots Vamos Un azul más Vamos nena Dale hola Vamos Olé 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 nena ¿Dónde está? Ah vale Joder tío Que ha desaparecido Vamos Nena Vamos Por fin Joder Otro más que tenemos Vamos Enderson A ver ¿Quién más ha salido por aquí? Madre mía A ver Si es que yo lo sabía Que estos eran mejores Si es que no puede ser Ha estado ahí Yo que sé 250.000 Vamos nena Que nos ha tocado A ver Si te estás quieta Porque ya Ya se está poniendo nerviosa Cuando ya la tengo Un ratillo Vamos Dale Dale nena Vamos 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 La ola La ola Otra vez Vamos 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 Otro más La ola Es la clave Vamos Vamos Nena Tranquila 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 Que me estás dando suerte ahora Ha sido cambiar a los de 15.000 Y me han tocado dos Madre mía 88 de físico Vale 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 Este es potente Vamos nena Vamos Eh Ahí 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 La ola Vamos Vamos Uno azul Vamos nena Si me toca otro Matuidi No está mal No está mal Si me llega a tocar otro ya Apaga y vámonos Vale Bueno Quería quedármelo Pero Se me ha escapado Matuidi ya lo tengo Así que Vamos a ponerlo Y a este también chaval Que no veas como corre Shhh Que te caes Nena Que te caes Vale hasta el millón Ay Que hago Hasta el millón Aún quedan Unos cuantos Unos cuantos No sé si aguantará La nena No sé si aguanta Está ya muy nerviosa Vamos nena Dale Que queremos otro Vamos Vamos Uuuu Uuuu Un tot Vamos No tío Que mal Que mal Tranquila 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 Ya está muy nerviosa A ver Que hay por aquí Monedas Que te caes Estate quieta Vamos Quedan 130.000 Quedan unos cuantos Ay Le he pulsado yo Le he pulsado yo No pasa nada La hora La hora Vamos Vamos Campbell Uff Y este A ver A ver A ver A ver que tiene este No es normalito Pero bueno Me lo quedo Me gusta quedármelos A estos de plata Me gusta quedármelo Menos a A bait Me los quedo A casi todos Es que se me Se me pasó No lo vi No lo vi Vamos Vale Voy a preparar A preparárselo Vale Y que pulse Ya que si no No da suerte Vamos 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 Sarawi Bueno No me dan Nada por este Ya lo he vendido Antes y me han dado 500 me parece Por este Tranquila Vale Ponemos a este Y a este También Me estás ensuciando Acaba de comer Y lleva toda la boca Sucia Y me está ensuciando todo Tranquila Tranquila Que no queda casi Que no queda casi Vamos Joder Lo que me está costando esto Esto no es como los suministros Esto Tarda un poquito más Vamos nena Vamos Vamos Mira el azul Mira el azul Que yo no lo miro Mira tú para allá Miquel Joder No puede ser Vamos Vale Voy a quedarme esto Ya que estamos Y a este Este No Voy a ponerlo Porque tiene 88 de física De físico este Y seguramente Si que me den un poquito más Vamos Te lo preparo Y Vamos Un azul Un azul Han tocado dos seguidos Es que ha sido flipante Y ya no tocan más Vamos 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 A ver este Me lo quedo Va Vamos 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 La ola La ola No Tío No Alex Pues también Corre El otro día El que me tocó Este naranja Tenía 92 Tampoco se nota tanto Vale Pues me lo quedo Vale Vamos Dale 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 Es que no puede ser con ella Vamos Qué malo Este sobre es malísimo Vamos nena Prepárate que vas Vamos Tranquilizado Se ha tranquilizado un poquito Menos mal Vamos 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 nena No toca nada Ya han tocado estos dos Tendría que haber visto A ver cuánto Cuánto valían Esos dos Vamos nena Vamos Que nos hemos dejado todas las monedas aquí Vamos No toca nadie Y ya no puedo con ella Ya no puedo con ella Tranquila Tranquila Quedan dos Va Solo dos Solo dos nena No voy a mirar No voy a mirar Mira tú Mira tú Vamos 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 Niño Tío De Goodman Último sobre Este sí que sí Este sí que sí Nena Vamos Vamos Último Último nena Último Último sobre Último sobre Y guay Otra vez Joder Bueno No ha estado mal No ha estado mal Nos han tocado dos Esta no puede más Así que voy a bajarla Porque es que Bueno va Nos despedimos Pues eso Si veo que os ha molado Intentaremos abrir El millón que me queda Dándolo todo ya ¿No? Lo que queda Y a ver si Nos toca alguno Que otro más Que hemos conseguido Unos cuantos Tengo que mirar A ver cuánto valen Tengo que vender a alguien Porque si no No cabe igual Pero Hemos conseguido Un par ahí Que están bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós Adiós Don't pop it like Vale Vale